¿Recibiste la invitación para mi fiesta de graduación? No, no la recibí. ¡Guau! Gracias, Billy. Es una broma. Jamás te invitaría a una fiesta. Bien, clase. Esto es todo por hoy. Terminé de calificar los exámenes de la semana pasada, así que pueden tomarlos al salir. Ah, y no olviden que su informe final sobre el libro de Darman es para mañana. Vale el 50% de su calificación. Así que, por favor, hagan su mejor esfuerzo. Buen trabajo, jovencito. Christine, aquí tienes. Buen trabajo, nada mal. Estoy orgullosa de ti. Sigue así. Billy, ¿puedes esperar un segundo? Me gustaría hablar contigo. Sí, claro. ¡Arthur! Estoy muy impresionada contigo, jovencito. Sacaste un 10. ¡Excelente trabajo! Gracias, señorita Henry. ¿Billy? Reprobaste tu examen. ¿Estudiaste? Sí, lo hice. Solo no pensé que fuera tan difícil. Estoy preocupada por ti. No sé si vas a aprobar esta clase. Y si no apruebas esta clase, no te vas a graduar. ¿Entiendes? Sí, señorita Henry. Necesitas un 10 en el reporte de mañana. Así que, por favor, haz un buen trabajo. ¿Está bien? Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡Sacaste un 10! Vaya, realmente eres un cerebrito. Ya basta, Billy. Devuélvemelo. ¿Lo quieres de vuelta? Bueno, ten. Y ahí está. Ahora, sobre el reporte de mañana. Necesito que lo hagas. Por mí. No, no. No puedo hacerlo. Sería ser trampa. Yo... ¿Qué dijiste? Por favor. Tengo que terminar mi propio reporte. No tendré tiempo de hacer las dos cosas. Mira, no tienes elección. Si no saco un 10, no me graduaré. No queremos que eso ocurra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Está bien. Haré tu reporte del libro. Pero... Quiero que sepas... Que si haces trampa, nunca saldrás adelante. Muy bien. Sí, lo que sea. Suena como algo... ¿Qué diría un perdedor? ¡Hasta mañana, cerebrito! Arthur se va a casa e inmediatamente se pone a trabajar en el reporte del libro de Billy. Después de trabajar muy duro por muchas horas, finalmente lo termina. Cuando Arthur está a punto de empezar a trabajar en su propio reporte del libro, sus ojos empiezan a sentirse realmente pesados. Tan pesados que antes de darse cuenta, Arthur se queda dormido. Cuando por fin se despierta, ya son las 7.45 de la mañana. Arthur no llegó a terminar su propio reporte del libro. Se apresura a ir a la escuela, ahora preocupado por si él podrá graduarse. ¿Dónde has estado? La clase está a punto de empezar. ¿Tienes mi reporte del libro? Sí, aquí está. Me quedé toda la noche trabajando en él. Ni siquiera pude ser el mío. Oh, ¿eso apesta para ti? ¡Nos vemos, perdedor! Buenos días, señorita Henry. Terminé mi reporte del libro. Me quedé despierto toda la noche trabajando en él. Y creo que estará impresionada. Ah, escuchar eso me hace muy feliz, Billy. Puedes guardarlo por ahora. Hola, Arthur. Buenos días. Buenos días, señorita Henry. Mire, sobre el reporte del libro... Podemos hablar de ello en un momento. Adelante, toma asiento. Oye, escucha, me siento muy mal. Así que, ya que no te vas a graduar, puedes venir a mi fiesta de graduación. Bien, clases, sentados. Ahora, sé que en el pasado todos solo entregaban sus reportes de libros. Pero esta vez he decidido cambiarlo un poco. En lugar de entregarlos, voy a hacer que cada uno de ustedes los presente a la clase. ¿Quién quiere ir primero? Billy. ¿Por qué no presentas tú primero? ¿Te veías muy entusiasmado por él? Ah, 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 sí. Ah, de acuerdo. Darman es un creador de contenido inspirador que cree que... Ah, en realidad... No quiero que lean el reporte. Quiero que lo describan con sus propias palabras. Ah, ah, ah... Dar, Darman es un inspirador, creador de contenido y cree, cree en... ¿Qué pasa, Billy? Leíste el libro, ¿verdad? No, no, claro que sí. Solo que no me lo... Yo, yo no me lo sé de memoria. Ah, ¿en serio? ¿O es que no te lo sabes en absoluto? No, 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 no. Sé de lo que trata el libro. Yo, yo me lo sé. Sé sincero. Sé que no escribiste ese reporte del libro. Verás. Ayer dejaste las invitaciones de tu graduación. Así que salí corriendo a dártelas. Justo a tiempo para escuchar tu conversación con Arthur. En la que lo obligaste a hacer el reporte del libro por ti. A pesar de que te dijo que era trampa. Así que verás. Sé que no leíste el libro. Ni hiciste tu propio reporte. Ya no necesitarás esto. Aquí tienes una invitación a la oficina del director a cambio. Espere, por favor, por favor, por favor. No puedo ir a la oficina del director. Te puedes ir. Ah, y Billy, si realmente hubieras leído el libro, habrías aprendido, desde el capítulo uno, que si haces trampa, nunca saldrás adelante. Arthur, ¿te gustaría presentar tu reporte del libro ahora? Me encantaría. Gracias.